muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y es sé que he grabado el último capítulo pero esto va a ser un capítulo extra en cual se lo enseñaré a continuación y si se preguntan por qué estoy en el monte frappel en vez de en el yermo guntza o como se diga pues estaba por fuera cámara estaba buscando las esferas de dragon con a la vez que estaba leveleando y se preguntan para qué es leveleando si ya vencía el jefe final bueno pues en estos momentos no se ha vencido al jefe final sino no se guarda la partida después de vencer al jefe final así que no hay porque hay ni nada por el estilo solo que hay como algún extra que me ha faltado por enseñar sin más que decir vamos a comenzar y vamos a pillar la última esfera del dragón y casi se me olvida en darle clic a la ventana del emulador porque porque así no él no 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 canta la señal del teclado y listo conseguimos la toda la esfera del dragón y aquí viene el último deseo luchar contra el último enemigo Ese es el único deseo que no he mostrado anteriormente Y se los mostraré ahora Para eso he estado leveleando En el lugar donde se alza la roca con forma de dragón He abierto un portal a otra dimensión Atraviesalo y lucharás contra un enemigo más fuerte que ningún otro al que te hayas enfrentado Deseo concedido Adiós Y listo Y como siempre aparecemos en la Kame House Y por precaución voy a guardar la partida Aquí Si, aquí fue que guardé la partida después de vencer a cierto jefe Que no lo voy a mencionar porque si no les estarían comiéndose un spoiler Pero antes voy a hacer unas paradas para así comprar provisiones en casa Para así Para que sea más duradera, más llevadera la batalla contra el jefe Aunque no sé si, vamos a ver por qué no Once Alguien podría revivir al otro Y listo Y listo Si, aunque entiendo lo que es mejor hubiera comprado algo que cure Bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que he estado enfrentándome Ah, dicho jefe Una y otra vez Antes de... Antes de... De una batalla Y listo Nos vamos al monte Pauzu Este Y si Es claro que nos taparemos con enemigos Pero los venceremos fácilmente Y listo Voy a cambiar de formación Y de objeto Ya que Como vamos a enfrentarnos al jefe A cierto jefe Vamos a colocar La adrenalina Para así Para que la judía no se reduzca mientras andamos Ah, me equivoqué camino Y listo Llegamos a este punto Y ahí Dice que aviso Rosca Dragón Hogar de los monstruos Hacia el este Prohibido Terminantemente el paso y globo de tesoros Bueno De hecho ya lo hice por buena cámara también Cuando estaba buscando la desesperada del dragón Voy por candolos Porque no es el momento importante Para Para mostrar En los Random Encounters Sino que Aquí viene Este es el momento Que hemos esperado El jefe Secreto Kakarotu Y se abre un portal Y Nos enfrentamos A Broly Bueno Empezamos fuerte Con El Neopuño Colmillo de lobo Mientras que Tenchitan Ataca con La Cuatroplicación Y Ticoro Con Una Granada ligera Y Listo Empezamos fuerte Y Ya Como vieron Ese es el jefe secreto Broly El Super Sallajin Legendario Este jefe Hace que Hasta el mismísimo Vegeta Parezca un Pelele En comparación A Broly Ups Y No Se me olvidó Presionar el botón Efe Ahora sí Bueno No haremos el combo Efe Globo Groot Y Demonios Pero Vamos a hacer Las técnicas Definitivas O no Mejor Vamos a guardar Vamos a poner En guardia Tenchit Amparas Y Para acumular Fuerza Un movimiento Perfecto En guardia Y Vean Nada ligera Aunque Podría Usar Algún Objeto Curativo Para Terclar En Shinhan En Guardia Pero Bueno Y Ahí Está ¿Se acuerdan De la técnica Soy Vegeta? Cuando Es La De Kakaroko De Brolin Pasa Exactamente Igual Aunque Va a tocar Que Usar Una curación Una Mejor Puso Una curación Ya Con El Torno Ya Que Él Es Rápido Vamos A Usar Una Cenabria Bonita Mientras Tenchit Han Tenchit Han Se Cubre Y Picoro Ataca Pues Si Aunque No Se Sería Muy Prudente Hacerlo Pum Creo Que Me Olvidaré De Usar El Vamos Usar La Cenabria Vamos Usar La Pluma De Fénix En Picoro Y Tenchit Han Más Bien Usa El Neotril Rayo Si Nada Más Porque Broly Está Más Bien Ups Ay Se me olvidó presionar el botón F Bueno No pasa nada La verdad no me acuerdo cuál de los dos es más rápido O si FEN Chinkan O Picoro Así que ahora mismo vamos a usar una cápsula de salud y Picoro revive a Yamcha Con La Pluma De Fénix Aunque Claro Ese Broly Va a ser un problema A Mejor vamos a usar pluma con la de Fénix para restaurar la salud entera Y Y Listo Y Yamcha Por su parte Va a curar a Tenchit Han Y Tenchit Han va a rendir a Picoro Y Se me olvida Creo que Ese Broly Nos va a causar más problemas de los esperados Pero bueno Vamos a usar Una semilla Cola Una pluma con la de Fénix en Yamcha Mientras Y lo demás Mientras Picoro ataca El momento de cubrirnos Bueno Podría usar el mismo turno para cubrirnos Y Listo Vamos a ver si cubriendo no Ah Claro Aumenta la velocidad También Del resto Ah Claro Como están en Guardia No Perden su turno Y Yamcha A usar la Cápsula De Salud Z Para curar a todos Mientras Tenchit Han Utilizar ataque Copia Y Picoro La Granada Ligera Yamcha pasaría a ser el healer Jack es el más rápido Y Broly Es una bestia Aunque Yamcha no para de caer en batalla Bueno Tal vez porque No presiono el botón Tan rápido para evitar que caiga Pero bueno Gracias a que le aumentamos la vida A Tenchit Han Ya que Tus técnicas Consumen Tus cápsulas Consumen Técnicas Consumen Salud Además de aquí Y listo Aquí Vamos A revolucionar a Yamcha Se ha dicho Y ahora sí Cápsula de salud Z para todos los aliados Y Tenchit Han La Técnica del Neo Trirayo Y Picoro La Granada Ligera O Sí La Granada Ligera Y listo Parece que ya es Momento de Creo que no Va a ser el momento De Un Movimiento F Movimiento Furia Pero bueno Y listo Yamcha A curar Se ha dicho Benchit Han Ataca Y Picoro Regeneración Porque La curación No es Suficiente Y lo presionó Muy bien Parece que no Estoy muy rápido Presionando el botón Pero bueno Y ya se le acabó Lo de la furia Y ya le hemos hecho suficiente daño a Broly Vamos a resistir a Yamcha primero Pero bueno No se pudo Hacer Y ahora Llegó el momento De la combinación Meteorica Icarus Por filas moscas Y El disco Destructor Listo Hemos hecho una buena guardia activa Gocu va atacando a Broly Mientras que Bien Mientras tanto Grilin se va curando Grilin se va curando Pero bueno No hay nada que lamentarse Y listo Posiblemente Vaya a haber Ya tirado a B Y listo Y listo Y listo Lo mejor será usar El ataque Saiyajin Mientras que Mientras que Krilin Cura usando Yajirobe Ataque Saiyajin Contra un Super Saiyajin Legendario Y Toma Y listo Y ahora si A curar se ha dicho Aunque no sé si Bueno Nos cura toda Una parte de la vida Pero bueno Ups Dice No prescione Creo que Apunté muy mal Ahora Atacar Y listo Y listo Más enco No 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 Icarus Y Grilin Va a usar Una Cártula De X-50 Para que Así Gohan Puede usar El Icarus De X-50 No 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 Hubiera sido arriesgado Si usamos el combo F de 3 ¿Van? Como que ya es el momento Ya tiene una buena resistencia Por lo que veo Y listo Cominación meteórica Icarus Y Visco Instructor Veamos Será muy arriesgado Por lo que veo Gohan Podría estar en riesgo Así que Voy a Vamos a Cubrir No Presioné Tan rápido Bueno Por lo menos Los 3 Lo resisten Los 3 Guerreros Que quedaron En la Batalla Contra Los Saiyajins Y listo Y listo Ahí vamos Goku recupera aquí Gracias a La técnica Gracias a Al Brazalete Siónico Toma Y listo Ahora Empurada Y ahora Si Llegó el momento De la Genkidama Si Muy arriesgado Pero Es lo que hay Falló En fin Enkidama Vaya Focus Que le hacen A Krilin En fin Ahorita que caigo No No he visto Que le están Que le figura Menos a Krilin En fin Vamos a seguir Usando Kiesan Si Vamos Causarle El mayor Daño Posible A Broly Goku Mientras Hace la Genkidama Queda Indefenso Y si Mejor Preferiblemente Hacer La Genkidama Que El Kaioken Porque El Kaioken Conlleva Unos Riesgos Conlleva Mayor Tres Riesgos Que La Genkidama La Genkidama Y Ahí Vamos Y Goku Se Curando Conforme Le hacemos Daño A Broly Toma Y Si Va Hacer Una Batalla Larga Considerando Que Es El Saiyajin Legendario Saiyajin Legendario Y Lo Cuál Es Más Fuerte Incluso Que Vegeta Que El Mismísimo Vegeta Por Suerte Goku Va Curándose Voy A Usar El Licarus Por Si Las Moscas Más Vale Pedir Que Tener Que Lamentar No Ven Ups Creo Que Usé La Técnica Equivocada Si Por Seguridad Mejor Usar El Ataque Saiyajin Y Yo Yo Que Usar La Técnica Que Utilizan Los Res Y Con Eso Le Hemos Ganado A Broly Y Listo Y Curiosamente Los Que Quedaron Con Vida En la Batalla Contra Los Saiyajins Han Ganado Frente A Broly Y Con Eso Goku Aumenta El Nivel Gohan Aumenta El Nivel Y Krillin Aumenta El Nivel Y Listo Y Hemos Ganado A Broly Lástima Que Picor Y Ten Jin Han Hayan Caído Y Yamcha Hayan Caído Papa Su Ki Es Increíble Es Mayor Del Que Cualquier Otro Enemigo Al Que Me Haya Enfrentado Antes Y Conseguimos El Collar De Broly Es Lo Que Conseguimos Cuando Vencemos A Broly Intuyo Que Al Igual Que El Objeto Y El Lugar Este Debe Ser El Único Deseo El Último Deseo Así Que Lo Vamos A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego